Bailarín del universo, bailarín de toda la haya, que conoces los secretos más profundos de la danza, no sabes lo que es belleza, si no has bailado una samba, ella sabe de ternuras, de pasiones, de nostalgias, no hay mujer más seductora, ni hombre con su elegancia, dones que solo llegan cuando bailas la samba. Bailando la samba, vidita entraste en mis anhelos, será que bailando tus ojos me han dicho te quiero, te quiero, será que bailando tus ojos me han dicho te quiero, te quiero. Bailando la samba, vidita ya voy a tu encuentro, la luna en tu pelo es el brillo que mira mis ojos, Primero Llenaría de luz toda mi alma Si un beso me diera, todas mis nostalgias se harían quimeras, Samba compañera, no calles tu canto la noche entera. Y el aura llega de pronto, como apurando las ganas, la piel tirita de frío, Las venas, cauce de lava, son siete pasos sublimes, coronación de la samba. Bailando la samba, la noche ha caído en su pelo, Y el campo agradece, que sus pasos llenen de flores su verde. Y el campo agradece, que sus pasos llenen de flores su verde. Bailando la samba, sus labios son lo que más quiero. Y aunque ella se aleje, mi samba la llama y hace que regrese. Llenaría de luz toda mi alma Si un beso me diera, todas mis nostalgias se harían quimeras, Samba compañera, no calles tu canto la noche entera. Samba compañera, no calles tu canto la noche entera. ¿Qué es? Gracias por ver el video.